Con más de 6 millones de seguidores en Instagram, 700 mil suscriptores en YouTube y una cantidad similar en Facebook, el venezolano Marco Pérez es actualmente uno de los influencers más populares. Es actor y con sus skates cómicos en las redes sociales ha ganado una gran aceptación, sobre todo con sus martes de bendecidas. Ahora incursiona también en el cine. Nuestra compañera Andrea Camacho pudo entrevistarlo para atender más detalles. Vamos a ver la siguiente nota. Yo no sé qué va a hacer. Mejor a te lo estoy diciendo. Ya te lo digo. Usted vive de esta casa. Quizás sea lo que yo diga. Y si a usted lo gusta, se va. Con sus skates cómicos en Facebook, logró miles de likes. Sus videos y ocurrencias se viralizaron en toda América Latina y hoy por hoy tiene más de 6 millones de seguidores. Estamos hablando de Marco Pérez, el venezolano que con una peluca y su imaginación ha logrado convertirse en uno de los influencers favoritos de todo nuestro continente. Cuéntame, Marco, ¿cómo has logrado tú todo esto que tú te has propuesto desde el inicio y que has llegado tan lejos con tu talento? Bueno, primero porque me apasiona desde niño decir cosas o crear contenido, hacer cosas que a la gente le propone una sonrisa. Entonces creo que el secreto de las redes sociales para tener éxito es que trabajes sobre algo que te apasione. Gracias al éxito alcanzado, Marco ha podido grabar videos de comedia con una extensa lista de famosos que cualquier envidiaría. Hemos hecho videos con Chayanne, con Nati Natacha, con Carlos Vivek, con Jason Derudo, Farruko, con Eugenio Hervéz, con Olga Tañón, con Sebastián Yatra. ¿Cómo has logrado llegar a ellos? Monté una brujería. Tengo dos meses de brujería con una foto y unos velones. Consigo unas franelas de ellos sudadas. No, bueno, al principio, primero, era muy difícil porque no era muy conocido lo que nosotros hacíamos en redes. Era difícil de entender. Pero uno de los primeros que me dio la oportunidad fue Chayanne. Y yo creo que, sinceramente, Chayanne, sin saberlo, me abrió las puertas a poder decirle a todos estos artistas que esta era la propuesta que queríamos hacer. Pero su sketch que más éxito ha alcanzado es el que lleva por nombre Martes de Bendecida, un espacio donde da consejos gratuitos a las mujeres. Tanta fue la acogida que ahora llegó a la pantalla grande. Que es una comedia tan increíble como los sketchs de Martes de Bendecida, pero que tiene un mensaje maravilloso, un mensaje muy lindo. La película tiene solamente cuatro días de haberse estrenado y rompió récord en ventas de la plataforma streaming, donde estaba colgada lo que llaman Martes de Bendecida. Muchos la conocemos en Latinoamérica. Es un tono de comedia para decir, de repente, mujeres que tienen un estilo de vida en el cual pueden vivir de un señor mayor, en lo que se conoce como el Sugar Daddy. Pero, básicamente, siempre lo hacemos en código de comedia. No buscamos ofender a nadie. Y el protagonista soy yo, pero bueno, representando a la bendecida. Pero también tenemos participaciones internacionales, como la de Julian Hill, como la de Norky Batista, como la de Daniel Elvitar. Tenemos a gente de zona. La película ya se encuentra en la página web www.marcoenweb.com y estará disponible durante un mes. Antes de despedirse, la reina de las bendecidas, muy a su estilo, quiso enviar un mensaje a las ecuatorianas. A todas las niñas duras que me están viendo, nenas, en Ecuador, suéltense, mis amores. El transporte público está caluroso. Acaban de sacar el iPhone 2 y tú todavía tienes el 5. Mami, suéltate, que los sugar están... Si estás picando la pasta de dientes para cepillarte, mi amor, o no tienes aire acondicionado y estás pasando calor, nena, suéltate. Si le estás echando agua al champú para rendirlo, quítate esa vida en miseria, gorda. Se te agradece. Estamos esperando con el equipo, porque recuerda que tú tienes la herramienta que se necesita para salir adelante. Comunícate. Seguramente su película, al igual que sus videos, será un éxito en la web.